¿Cuál ha sido su mayor pecado? Bueno, buenos días, Gato. Yo siempre lo he dicho. Mi mayor pecado es no haber sido un buen hijo. No haber sido un buen hijo. El maestro Jairo Arboleda, el fútbol hecho magia, es el invitado hoy en nuestro especial. Maestro, bienvenido. ¿Y le duele eso? ¿No haber sido un buen hijo? Claro, quizá que no le va a doler. De pronto, no es porque hubiera sido grosero con mi mamá, sino que tenemos que haber vivido mejor. Me descuidí un poco de ella, entonces la verdad que todavía me remuerde la conciencia, como le dice. Maestro, ¿quién lo descubrió usted para el fútbol? A ver, pues que esa historia la sabe más o menos casi todo el mundo en Palmira. Pero el que me trajo al Cali fue un tío que fue el que me ayudó a criar con mi mamá, Jaime Arboleda. Entonces yo estaba entrenando en Metallica de Palmira, pues con ganas de conseguir trabajo en una empresa, pues. En ese tiempo las empresas le echaban más a unos jugadores para armar buenos equipos. Y me dijo, no, viejo, no, venga. Camino yo donde don Víctor se lo rió para que entrene con el Cali. Y dicho de hecho me trajo y hice una práctica y me quedé en el Cali. ¿Quién era su ídolo en esa época, maestro? En esa época, yo siempre la verdad que mide a Abelitas Pérez, Ignacio Abelitas Pérez y después a Germán, el Burro González. El Burro González, que también sabían mucho por la pelota, ¿no? Y fue el jugador en esa época de los 70, el jugador de la transferencia más cara, pues. Maestro, cuando usted llega al Deportivo Cali, llega un Cali también que tenía estrellas, estaba lleno de jugadores importantes. ¿Y cómo logra meterse y ganarse ese cupo dentro de tanta estrella que tenía el Cali? Mire, y lo que son las cosas de la vida y del fútbol. Yo en el momento estaba en Pereira. Llego al Cali en el 70 y viajo a Bogotá, al primer partido, jugamos contra Santa Fe. Y en Santa Fe jugaba Seculará. Y da la casualidad que ese día Germán González, el Burro, no la agarró. Es decir, no, 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 no le fue bien esa noche. Y perdíamos 1-0. Para el segundo tiempo dentro yo estaba Roberto Resquim y ganamos 2-1. Y cuando yo dentro, se me arrime el Mago el Baiz y me dice, cuando la agarré, se la da a papá. Entonces, por ahí, desiderio, como que escuchó. Le dijo, no, mira viejo, vos sabes jugar, hace tu fútbol, hace tu fútbol. Entonces, ya me fui cogiendo confianza. Con esa confianza de esos dos, de los dos monstruos. Entonces, comencé a jugar y después comencé a hacer la mía y ahí me quedé. ¿Siempre se jugó la suya? Sí, la verdad que sí. Me tocaba hacer, si había que gambetearse, gambeteaba. Si había que jugar corto, jugaba corto, jugaba largo. Pero al lado de todos esos, uno aprende mucho más porque tenía al lado también a Mario Agudelo, Abel Dagraka, Oscar López atrás, con Miguel, Joaquín Sánchez. Entonces, lo llenaban a uno de consejos y la verdad que eso es muy bueno para uno. ¿Algún técnico le dijo, soltala más rápido? No, la verdad que no. De pronto una vez a Don Ergar, pero a Don Ergar le gustaba ese fútbol, a Don Ergar Mayarino en la juvenil, teníamos un equipo muy bueno. A Guaracha Mosquera, a Carlos Obando, Pepa González. Una banda que a la larga casi todos jugamos fútbol profesional. Pero eso es también para mejorar, para quitarle a uno tanta individualidad. Entonces, uno ya sabía hacerla de uno, entonces le faltaba lo otro, que era la parte colectiva. ¿Alguna vez su mamá lo fue a ver al estadio? En Pereira. En Pereira. En Pereira, ahí empezó ella a ir con mi tío. Y se venía contenta la vida porque siempre salía, se jugaba bien y se salía figura. Entonces, y después sacaron el estadio, ya con el Cali también venía, no venía a todos los partidos, venía de vez en cuando. ¿Usted joven fue rebelde, profe? Digamos que sí. Porque de pronto en la casa, no acá ni en el equipo ni nada, si me metían, para mí era bien. Aunque uno sabe, vos a ver, Gato, que uno sabe cuando uno es titular y cuando uno sabe que uno le ha embarrado y no lo metía, bueno, vaya y venga, tienen razón las demás personas. Pero no, no tanto, pero sí, sí, el geniecito por ahí a veces se me volaba y mantenía pues como que, pero no, del resto bien. Para cerrar ese ciclo, bueno, en el Deportivo Cali y en el segundo bloque meternos en la Selección Colombia, Alex Gorayé, ¿qué tanto significó para el maestro Amboleda? No, mucho, mucho. Por ahí la gente me dice que Don Ale me las perdonaba todas, que Don Ale era mi papá. Y yo le digo, ¿y quién no me la iba a perdonar? Si era que se me llevaba toda la prima, se me quedaba en multas. Toda la guita. Se me quedaba en multas, entonces no era ningún perdón. Perdón era que no me cobrara. Era una multa constante. No, si llegaba a diciembre y yo iba a reclamar parte de la prima o por el resto que uno iba. Y una vez Doña Elisa me dijo, no, Jairito, ¿cómo se parece que usted le está debiendo al club? Le dije, ¿cómo ha sido, Doña Elisa? Era que era la secretaria la que pagaba. Entonces, no, me dijo, llame a Don Ale, a ver, llame a Don Ale, que tenía una secretaria muy formal. Esa secretaria era impresionante con nosotros los jugadores. Y me dijo, Jairito, para ti yo te paso a Don Ale. A ver, viejo, ¿qué querés? Le digo, no, Don Ale, ¿cómo se parece que yo le estoy debiendo al club? Le digo, claro, ¿quién te dijo Elisa? Le digo, yo, claro. Le digo, sí. Digo, no, pues necesitaba un préstamo. Háblate con Don Upa, Humberto Palacio. Humberto Palacio, Lupa. Pero es que, profe, a usted lo castigaban porque a veces era indisciplinado constantemente de acuerdo a las multas, pero cuando lo metían la rompía. Y así cada vez para cualquier tédico. No, lógico. Ahora, las multas, mira, la indisciplina era, yo me iba para Pereira. Como aquí se jugaba, acabo de ocho días. Yo estaba enamorado, pueden Pereira. Entonces, cuando me daban permiso, yo me iba. Entonces, venía el martes y por allá aparecía miércoles o jueves en la mañana. Pero la gente estaba convencida que yo me iba para pedir el chuparnollo. Yo iba y, inclusive, me iba para cine, me iba para cerritos a pasear, por allá. Pero bien, hoy venía entero. Yo iba a trotar de vez en cuando. Y llegaba acá el jueves y había una pelea impresionante entre Dagraca y El Burro. Entonces, Dagraca le decía al Burro, le decía, espérate que llegue ese loco, ¿para qué corres tanto? Espera que llegue ese loco, que ese loco juegue el domingo. ¡Oh, hombre! El maestro Geno Arboleda es nuestro invitado a este especial. Como siempre le digo, prepárense un tinto, un sándwich cargadito, porque esto se va a poner muy bueno. Gracias. Jairo Arboleda Este no es el estadio que usted conoció En el que usted jugó Pero hay una tarde que recuerde maravillosa A ese antiguo Pascual No, hay varias ¿Varias? Sí Y una en especial, por favor Especial, especial Una contra un equipo No sé si era alemán Inclusive echando para este lado Le ganamos 3-1 A ver, no, era O era el Upesti de Hungría Echando para acá Yo me corro por este lado Gambeteo 1-2 así por la banda Y voy a tirar centro-atrás A ver quién llegaba Cuando digo que el arquero se corre Pero yo la pelota Yo ya voy a que la tengo que tirar atrás Y le pego mal y la meto Pero el arquero iba jugado Si yo la tiro atrás, él la agarra Me gusta que yo le pego mal Y la meto allá Entonces, qué golazo Y ahí se me apareció la vida ¿Usted le contó alguien que había sido El famoso chiripazo? Sí, sí No, yo no la tiré a meter allá Porque yo venía que venía Creo que era Jorge Que venía Jorge Gallego Entonces yo para hacer goles era malito A mí me gustaba más que lo hicieran los compañeros Y tiré a abrirla Y le pego mal y se me había Pues el arquero ya estaba jugado Entonces se la metía Y ahí ganamos 3-1 Maestro, usted le decía El rey del túnel ¿Alguna vez un jugador se le enojó Porque le hizo sus reiterativos túneles? Bueno, el rey del túnel es ahora Ok ¿Siempre fue el maestro? Sí, el maestro Sí, el maestro No, lo que pasa es que el túnel El túnel se da, gato No es que yo te diga Abrí la pierna Que te lo voy a meter O un otoriar al tipo Sino que son Son segundos Son segundos Uno a veces no tiene por dónde salir Y el contrario cree que Dice, bueno, esta pelota ya es mía Entonces uno amaga Por ahí le abren la pierna Y tenga Y tenga Y sale uno jugando ¿Pero no se te enoja nadie? Una vez sí Aquí vino Junior Nosotros estábamos esperando Resultado en Armenia Que jugara Quindío Millonarios Y nosotros jugamos con Junior Es más, ese día jugamos Sin volante recuperador El medio campo fue Cococho, Umaña, Álvaro Muñoz Y mi persona Y le hicimos cinco al Junior Sin quien recuperara Y resulta que por acá Por este lado Venía Verón La bruja Verón El papá del Jugadorazo Ajá Y por ahí le tiré un túnel Entonces me trató mal Me dijo Ey, hijo de puta Van ganando Pero yo no tenía Qué más hacer Yo le fui a dar un ocho Y él hizo así Para aguantarla Entonces abrió la pierna Y se la metí Entonces Sí, ese día se me ofendió Pero el resto no Por ahí lo cogían A unos zapatos después Sí No le encendían a zapatos La selección colombiana del 75 Esa que es inolvidable Y de quienes dicen Que a pesar de lo que se hizo Con el equipo de Pekerman Y lo que se ha hecho Con Pacho y Renadrio La del 75 Es la selección más maravillosa Que ha tenido Fue un poco colombiano Hombre, uno no es porque La haya integrado Pero esa selección Yo creo que ha sido De las mejores Por ahí de pronto La de La de Carlos Valderrama Rincón Faustino Esa por ahí Pues digamos que Puede estar a la par De la de nosotros Porque uno hace Comparaciones Y hablamos mucho De cuadrado Un gran jugador Pero era más Willington Lejos Era mucho más Willington Teníamos a Víctor Campas Conciano Castro Ernesto Díaz Teníamos a Diego Edinson Umaña Teníamos a A Retá Estaba Calero Mi persona Y en el fondo Estaba Miguel El Boricua Que por ahí El Caimán Por ahí se equivocó Pero el Boricua Le funcionó Tenía que haber jugado Era Henry La Mosca La Mosca Y los laterales O marcadores En esa época Eran Totorubio Por un lado Y por el otro Oscar Bolaño Cuando uno jugaba Uno de los dos Jugaba Segovia Que marcaba Cualquiera de los dos lados Entonces Un equipo mágico Sí Y en el arco Pedro Un equipo que jugaba Al fútbol como quisiera Yo creo que ahí Se nos durmieron los papeles Más que todo A los directivos Lógicamente Jugamos con Perú Por el título En Caracas Y resulta que le dimos Se le dieron Ocho días de prórroga A Perú Para que jugaran Unos partidos Teófilo Cubilla Con su equipo El Cholo Que venía Del Barcelona Y los dejamos Que llegaran Entonces Fuimos además Sin embargo Les habíamos podido ganar Tuvimos mucha opción Para habernos quedado Con el campeonato Perdimos 1-0 ¿Y cómo fue ese vestuario Después de que No alcanzaron el título Que hubiera sido histórico Porque ya tenemos Una Copa América Pero es que esa sí Había sido completa Porque estaban Todas las elecciones Yo no Esa eliminatoria Era muy diferente De la de ahora Se jugaba Acaba 8 días Visitante local Y le ganamos Casi a todos Se puede decir La verdad La verdad La armonía Era muy buena El Caimán No se complicaba Para nada Había muy buena Amistad Entre todos nosotros Y Una Colombia Bien escogida Como por Por bloques El Caimán Pongamos en el medio campo Llegó en el medio campo Casi el Cali Más Eduardo Retá Que era un jugadorazo Adelante Willington Pues que no había Que podía decir Uno de Willington Por izquierdas Así no salía Campas Salía Ponciano Castro Había sido de nueve De nueve hizo Muchas veces Hizo Ernesto Díaz ¿A eso qué le faltó Por hacer en el fútbol? Por hacer Yo creo que Lo de esa época Fue Tener la oportunidad De ir a un mundial A ir a un mundial Y la verdad Que no era A pesar de la selección Que teníamos No era fácil Brasil era El mejor Brasil De todos los años En los momentos Argentina Con un gran equipo Los mismos chilenos Los peruanos Ni se diga Jugaban muy bien Al fútbol Entonces Nosotros A pesar de tener Un buen equipo Era muy difícil Pues nos hacían cinco En Brasil Nos hacían cinco Una vez Vilarete Se sentó en la pelota En la mitad de la cancha Con cinco encima ¿Qué más iban a hacer? Si no No había nada que hacer Con ellos Eran unos magos El maestro Jero Arboleda Espérense Porque en el tercer bloque Tendremos mucho más De quienes han sido Considerados por muchos Como el mejor jugador De la historia De fútbol colombiano ¡Gracias! Estamos con el maestro Jairo Arboleda Maestro No haber ido al exterior ¿Es algo que Aún le suena en la cabeza? ¿O eso ya Quedó por fuera? ¿De jugador? Sí, de jugador No, la verdad La verdad que en esa época Eso no Se daba muy poco No se daba mucho Entonces uno Tampoco Le llamaba mucho La atención Pero más sin embargo Aquí vino alguien Interesado en persona Unos directivos De independiente Pero pues A mí nunca me dieron nada Pero eso parece Que fue cierto Pero la verdad Que a mí nunca Me llegó nada Entonces Eso no se dio Además acá En esa época Alex no vendía jugadores Sí, hombre Cali no salía de los jugadores No, no, no Alex no Pero eso fue una de las ¿No molestó eso? No No, para nada Por eso te digo Sí, era indiferente No es como ahora Que los pelados ya quieren A los ciencianos Ya estar en Europa Jugando Y tampoco es así ¿Usted nació en la época Que no era? Para el fútbol Eso dicen Que nacimos muy rápido Tenemos que haber nacido ahora Vamos por aquí Yo me voy por las sillas Maestro Para poder caer a su estatura Nació en la época Que no era Muchos dicen así, ¿no? Sí, no Y lo mismo hablan De Willington De Normar Emiro Y el Barbie Ortiz Que nacimos muy rápido Que si no Estaríamos tapados en plata Eso es lo que la gente comenta Y Porque la verdad Que uno no Ganaba poco Pero ganaba para En esos momentos De la vida Y del tiempo La vida Era 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 vivible ¿Me entiendes? De acuerdo a lo que Uno se ganaba Uno podía ahorrar No ahorró Porque no quiso Pero ahora Es muy desproporcionado Los contratos Y los Ahora se ve el billete Sí, los sueldos Son impresionantes El que tiene magia Gana más Ahora Y eso se pierde No, y los muchachos De ahora Que nació con buena condición Tienen que tratar De dejarle provecho A las condiciones que tiene Y cuidarse Y cobrar Ya no es culpa De nosotros Que en esa época No hubieran pagado Mucha plata Ni de ellos Tampoco Entonces ¿Cuál de los deportivos Cali fue el que más Lo llenó De los campeonatos? A mí me gustó más El del 70 El que jugué yo Sí El que jugué yo Con Roberto Resquín Pero hubo Cali De Don Pancho Que fuera Fuera de serie Donde jugaba Hiroldo La primera vez que vino Hiroldo Álvarez Jorge Gallego Ferreira Peñoti Mario Agudelo Oscar López José Rosendo Toledo Miguel Era una banda muy buena Pero un Cali Que a mí me Me ha gustado Mucho Cuando tuvimos Con Reinaldo Sí Ese fue en el 70 1997 Para 92 Algo así Un septiembre Que nos sacaron Y llegó el Cheche El Cheche Acá acomodó Un equipo Muy bueno La verdad El equipo que ustedes traían También Pero él hizo unos cambios Nosotros íbamos Bien ubicados Veníamos cuarto Y estábamos en Copa Libertadores Pero no jugábamos bien La verdad No se jugaba bien Y arrimó José Y hizo unos cambios Comenzó A meterlos Los que venían De la cantera Que él ya los conocía Muy bien Arley Con Mayer Don Víctor Bonilla No y eso es top Ese fue un equipo Que era campeón Y llega a la final De Copa Libertadores Que pone a todo el mundo Y eso jugaron bien Jugaron bien La verdad Capítulos tristes Del Cali no haber ganado Esa Copa Libertadores De esas que duele Se pierden los penales Se pierden los penales Maestro Si usted En este momento Si se pudiera devolver Hacer el cassette ¿Qué no haría? ¿Qué no haría? ¿Qué no haría? Si me la pusiste brava ¿Por qué la pasó tan bueno Que todo lo quiere repetir ¿O qué maestro? Como te dije ahora Haber sido No haber sido Mal hijo Pues en ese sentido Que te expliqué Lógicamente Haberse cuidado Un poco más uno No haberle Pegado tanto No a la rumba Porque yo no fui rumbero Sino a los aguardientes ¿Usted era aguardientero? Sí Aguardientero ¿Con qué música maestro? No a mí siempre Me gustaron Mis boleros Pero me fascinan Más los tangos Los tangos No por ahí La zona de Penedira El tango tenía una fuerza También Esa fue otra Y cuando yo me fui a vivir A Palmira En Palmira se escuchaba Mucho tango Yo de niño Siempre me Me crié Escuchando tangos Y música de la sonora Música antillana ¿Qué le dice usted Ahora a sus alumnos? Bueno Cuando logro conversar Con alguno de ellos Y cuando tenía equipo Porque ahora hago Bedurías Sí No, lo que Quiero insistir Es que se cuiden Que se entrenen bien Porque ahora Esto se corre La verdad que sí Se corre mucho más que antes Y para cumplir las funciones Pongamos los volantes Los muchachos que juegan De volante por fuera Que tienen que venir a cumplir Que las dos líneas de cuatro Eso físicamente Hay que estar muy bien preparado Entonces que se cuiden Y que se dediquen A estudiar también Porque todas las veces El que juega bien al fútbol No va a jugar arriba Nosotros hemos visto Muchos jugadores Que juegan muy bien Y decimos Ese va a ser Y resulta que no pasa nada Viene el día atrás El que menos tiene Y por ser ordenado En lo táctico Resulta que sale jugando Primero ese ¿Por qué en Colombia Nos demoramos tanto En que lleguen jugadores Como Jairo Arboleda Después se demoró un tiempo Para que llegara Carlos Valderrama Ahora nos demoramos un tiempo Para que llegara James Rodríguez Falcao ¿Por qué se demora? ¿Por qué tantos ciclos? Yo pienso que son Cochadas Como uno habla Como uno habla En el largo futbolístico La cochada de Carlos La cochada de 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 la época de nosotros De Lord Willington De los Ernesto Díaz La cochada de ahora Pero también En parte tenemos culpa Los técnicos Los formadores Desde abajo Porque el pelado Que gambetea A 2-3 Ya le prohíben gambetear Por eso te digo A veces juega Más fácil El que es más táctico Que no es tan técnico Que el que tiene Las condiciones para jugar Quiero terminar el programa Con una pregunta maestro Para que quedemos Todos tranquilos Y sobre todo usted Si tuviera su mamá En este momento ¿Qué le daría Que no le pudo dar? De todo Cariño Amor Y donde pudiéramos Vivir los dos tranquilos Aunque vivimos Muchas veces tranquilos Pero Ella decía No yo voy para Palmira Mi hijo Que yo en Palmira Nos criamos en Palmira En una casa Donde una señora Que era comadre de ella Doña Luisa Entonces ella decía Que Ella se amañaba a ver allá Porque yo por ahí Pues a veces iba A veces no iba Entonces Todo eso Gracias maestro Un placer haberlo tenido En nuestro especial Bueno gato Le agradezco Y estamos pendientes Me timbra Cuando lo vayan a empezar a pasar Ni más faltaba El maestro Jairo Arboleda Estuvo con ustedes Y con todos nosotros Un abrazo El maestro Jairo Arboleda El maestro Jairo Arboleda El maestro Jairo Arboleda El maestro Jairo Arboleda